Vamos a hacer cuatro equipos que vamos a pasar por numerosos y un equipo va a tener un balón en la mano y el otro equipo tiene que ir de un extremo a otro del campo por la línea, de línea recta, intentando que a los demás no le den con el balón. Lo habéis entendido, ¿no? Si. ¿Qué pasa? Lo bueno, claro, si te dan, si te dan, está muerta. Y cada vez que te dan es un punto, el tiempo que cocica más en punto es el equipo de gaga, ¿vale? Luego vamos a meter la variante, la mano dominante vale al punto, la pierna dominante 3, la mano dominante 4, luego vamos metiendo la variante. A contra B, así. A contra B, así. ¡Gracias! ¡Ah! Ponen paro y se ponen aquí. ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Ah! ¡Ven! 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 ¡A que! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Escuchame! Una vez. Podéis salir toda la vez si queréis. Pues una vez que se acabéis no podéis estar donde la insta. ¿Vale? ¿Vale? Se acaba. Ya. Vámonos juntos y se cambian. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué dices? ¡Molero! ¡Está cubierta! ¡No! 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 ¡Era ir corriendo hacia! ¿Dónde vais vosotros? ¡Ah! ¡Que tenemos que ir los pollitos! ¡Vamos! ¡Y vosotros tenéis que ir matando pollitos! ¡Nooo! ¿Ya os tocará? ¿Y ya os tocará de pollitos? ¡Nooo! todas las pelotas que vuelvan para acá ¡Vamos! Pueden tirar varias veces, pero es hasta donde empieza la pantalla. Pueden tirar varias veces, pero es hasta donde empieza la pantalla. Pueden tirar varias veces, pero es hasta donde empieza la pantalla. ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, dale! Le voy a dar el plazo. ¿Está bien? El vincuador. ¿Está bien? ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya ven! ¡Aborra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A la mano del suelo! ¡Venga! ¡Que le mate la mano del suelo! ¡Es punto para el equipo que está avanzando! ¿Vale? ¿Lo habéis comprendido? ¡Sí! ¡Claro! Intentado que lo tenéis, pero me hagan más. ¡Vale! 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 ¡Qué buena experiencia! ¡Vale! 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 ¡Vamos! Llegamos. Llegamos. Encerrado. Llegamos. 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 4 contravedos. El 30 de la boca. Llegamos. 5. ¡Para la cabeza, Pena! ¡Papá! ¡Papá! Dime. ¡Papá! ¡Gracias! ¿Vale que vamos? ¡Vá! ¡Ya! ¡Toma! ¡A 1! ¡Vámonos! ¡Arre! 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 Recordad que apuntan aquí en nuestra mañina... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!